Juan, órale, 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 éstele papá, órale, te escamaste, te escamaste, oye, todavía no puedo creer que nos hayamos ganado un viaje al mundial y gratis, bienvenidos, no, no, pues ya pagamos, allá abajito nos quitaron los boletos que nos ganamos, pinta, pues no, queda gratis, compadre, te dije que aquí había chanchullo, por favor, por favor, a ver si traigo, ¿cuánto es de aquí a París? en horas son aproximadamente, no, ¿cómo que en horas? en pesos, y la toma tres cincuenta que es lo que se compra de chapa anticlán, no traigo más, pásale compadre, te rayaste carnal, pásale compadre, ya pues estos, nomás le quieren ver la cara a uno, órale compadre, recúrdate para allá atrás, no ves que luego el chope es el gorila, mejor nos quedamos aquí adelante, para bajarnos rápido, oiga, disculpen, no pueden quedarse ahí parados, ¿qué boletos tienen, señor? estos dos iré, estos iré, ah, me los permite, por favor, miren, por aquí pasen, esos son sus asientos, ah, hola, luego, 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 siéntese, apañate, oiga, señores, espérense, no pueden poner sus patacas en los asientos, ¿cómo que no? ¿Entonces qué, nos vamos a ir parados, o qué? no hay ni tubos para agarrarse, no señor, tienen que poner su equipaje en los compartimientos, es por su seguridad, ¿qué? ¿Aquí también me atracan? No digo, sale igual, no señor Oye, ¿no traes desarmador? No, ¿pa' qué? Sése que no abre la mugre ventanilla No hombre, no traje mi herramienta, yo creo que es de que luego les ponen chicle pa' que no abra Su cinturón, señor Caya, ¿cinturón? Que se pena nos venimos conociendo Cinturón Oye, ¿dónde está el baño? Digo, por si queremos ir, nos pregunta, hombre ¿Pasillito? Señor, ¿dónde está el baño? Al fondo del pasillo Gracias ¿Va a querer periódico? No, yo traigo papel de baño Es de que como ando rosado, prefiero del pachoncito ¿Pachoncito? Pachoncito, el de la zapata ya se lo vi de... Sí, se puede ver Bien fijado Pues aquí vengan los dueños ¡Ara! Disculpen, señores ¿Gustan algo de beber refresco? ¿Jugó agua? Ahí está, compadre ¿No es que no nos iban a dejar vender en el avión? Yo que no me traje los merengues por andarle haciendo caso No sé qué, ya lo hace porque es una naca Pero usted, compadre, tiene clase Disculpen, disculpen, van a querer algún refresco No, no, mi reina, no, ahorita no ¿Qué haces de que no traigo cambio? Jaya la vuelta Sí No cuesta Ah, bueno, pues entonces, déjenos Sí, ahora ¿O no sabe qué? Mejor déjenos la botella porque yo traigo altacén, ¿no? Es que, es que es mucho para ustedes dos No, no importa, porque si sobra nos los llevamos para el estadio Y allá va a ser harta calor Mira, compadre Se está metiendo el aire Ha de estar roto de allá afuera Le voy a poner del papel del baño No vaya a llover y nos pase lo del Titanic Sí, 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 ponle Ahí está Atención, pasajeros Se les avisa que estamos pasando por una zona de turbulencia Eso ahora Aguas con los topes, Chof No traes casquejo, güey Como si se van volados con tral de agarrar pasaje ¡Órale, que no traes reces! ¡Bájale! Mira, compadre La de atrás está dando un viajesote más largo que el de nuestro Ahora, pues, ¿qué está oliendo? Pues voy, pues, ¿qué cree que sea? Pues cemento, compadre Cemento cinco mil Pues que se moche Ya, gracias Está bien ¿Qué está bien? Esperete, espera, espera ¡Qué gracia ¿Qué?! ¡USCRÍBULA! Qué envidiosa, lo quiere todo para ella solita. Estaba echado a perder el cinco mil. ¿Van a querer algo de comer? Yo sí, yo también. Le cargo unas tortillitas y hartos chiles verdes. Disculpe, señor, pero no tenemos. ¿A qué tiene? Ya digo, con eso de que nos traen de gorra, no quieren ponerse ni con las tortillas. Pues no estuvo tan mal, compadre. Yo comí como puerco. Me voy a abrir el pantalón. Yo también. ¡Señito! ¡Señito, a la cuenta! ¿Qué? La cuenta, ¿qué cuánto va a ser? No, señor, no es nada. ¡Qué buena onda! Dígale a Capi que para la otra invitamos nosotros. Lo que pasa es que como nos quedaron mal con las tortillas, se la quieren sacar pagándonos la cuenta. ¡Ey, ey, ey! Señito, le encargo que lo que quedó de bolillo y la mantequilla me la ponga para llevar. Sí. ¿Sí? ¡Ándale! ¡Óígame! Mira. ¡Ay, ya se volvió mano santa! Yo me voy a echar una jetita. ¡Señito! ¡Señito! ¡Señito, no nos despierta cuando pasemos por París. No nos vayamos a quedar dormidos y luego se nos pase a hacer la parada a tiempo. No se preocupe, señor. El capitán le avisa cuando estemos llegando a París. Está bueno, gracias, güerita. Está bueno. Está bueno. Momentos más podrán ver por el lado derecho la torre Eiffel. ¡Papá! 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 Hay que hacerle la parada. Pues, ¿dónde? Eh, va a ver, pícale ahí, pícale ahí, pícale. ¡Eh! ¡Bajan! ¡Eh, Capi! ¡Bajan! Vámonos a la puerta, compadre. ¡Eh, bajan! Señores, por favor. ¿Qué? Tienen que tomar el asiento, por favor, hasta que aterrice el avión. Pero es que nosotros aterrizamos aquí en París. No, señor, el avión va a aterrizar en París. No se preocupen. ¿Estás segura? Sí, señor. ¿Segura? Por favor, siéntense. Ay, hágame el favor de abrocharse los cinturones. ¿Por qué? Si andamos bien inflamados. A ver, usted cierra el escote a que le aprieta. Ay, este, señor. Este. Este. Ah, pues, por si gustan ajustar sus relojes, recordamos que aquí en París son siete horas más que en México. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, señorito? ¿Cuántas horas más dijo? Aquí son siete horas más que en México. ¿Siete horas más? Sí. O sea, sé que aquí en lugar de 24 horas, el día tiene 31 horas. ¡Uy, qué buena onda! Así nos va a rendir más al día. Sí. Hasta a chance vemos más partidos al día. Sí. Ay. Les suplico también que enderece el respaldo de su asiento. ¿Que yo qué? Que si me hace el favor de enderezar el asiento. O sea, si yo no lo enchequé, cuando yo llegué así estaba la cosa esta. O sea, por vez, por esta que así estaba. Sí. Además no traemos herramientas. Olvídelo, olvídelo. No, 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 olvido, ¿cómo? ¿Cómo? Olvídelo luego, nos los cobran. No, hombre, vámonos, papá, que enderece el asiento. No, 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 no. Olvídelo luego, no, 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 no. Soy también fanalista. Olvídelo. Gracias por ver el video.